Realmente ya os lo he dicho, el día 25 de diciembre, navidad y la noche anterior, 24 por la noche, lo paso solo Lo paso solo, lo paso solo, así que haré stream y estaré por aquí Porque Bea se va con su familia y yo me quedo con el vídeo de Bele Delfín porno que sacan su OnlyFans el día 25 Perdón, perdón, chat, momento mono Dijo Bea que me lo regalaba por navidad, chat, para cuando ya se fuera ¿Pero ves con tu novia? No, porque además Bea y yo nos pasamos 24 horas al día juntos Hace un montón que no nos separamos, aunque sea unos días, tío, de cada uno su tiempo libre y sus cosas tal Mi familia vive en Australia, mis papis Y mi hermana y su marido lo pasarán por ahí, no sé, tampoco soy una persona muy familiar Estoy muy a gusto en casa, me haré una cena de puta madre, me compraré un bote de helado, me fumaré 48 porros y jugaré al WoW Va a ser la mejor noche de navidad de la historia, ahora que lo pienso Ahora que lo pienso podría ser la mejor noche de navidad de la historia, eh Me renta que flipas, chat Pinta a planazo, eh, pinta a planazo Un bote de Jagenda chocolate belga, tío Mirando anime, no sé qué Anime en una pantalla, el WoW en otra, el bote de lao, dos litros de Coca-Cola Los porros ya liados, ¿sabéis? No, es como el cielo, tío Lo que se me está ocurriendo ahora es el cielo, chat Esto es literalmente lo que las novias se piensan que hacemos Y se imaginan ahí rodeado de 50 tías, no sé qué Lo que realmente hacemos Cinco días sin ducharme, con pintas de, yo qué sé, tío, de ermitaño Con una costra así, sin salir de la habitación Dormir en la silla, sí, sí Nada, dormir en la silla Nada, dormir en mi cama porque mi cama es muy cómoda, pero si no Nada, ya Me renta, eh Se viene una buena navidad, chat Se viene una buena navidad, tío Oye, Nano, tío Te conoce todo el puto mundo en mi chat, bro Eres famoso en mi chat, tío Es que creo que nunca me ha coincidido Me ha coincidido tu stream, tío Creo que nunca me ha coincidido tu stream Porque tenemos un horario súper distinto Y, bueno, de hecho, de hecho ayer, eh De hecho no te sigo en Twitter, claro Porque es que no, como es gente con la que me relaciono en chat de Twitch Eh, no te sigo en Twitter Pero ayer me pasó lo mismo Estaba mirando a SoyPan Que también es un streamer que se basa bastante por aquí Y de repente le vi en Twitter y dije Por fin, le encontré Y le seguí en Twitter A eso lo estuvimos hablando un día, ¿no? Lo de, eh, yo por ejemplo cuando voy al canal de Chuso También me gusta ir como un viewer más Y a veces es complicado Me pasa también en el stream de Chuso Yo entro y chateo como si fuera un viewer más Y me río de él Y me río con él y tal Y algunas veces queda un poco raro Por lo de ser, eh Por lo del verificado Y que todo el mundo en el chat sabe quién soy y tal Eh, pero al final También me gusta mucho actuar de, de viewer más Obviamente De hecho lo hago siempre Copy, cuando voy al chat del copipasteo como un gilipollas Eh, eh Eh, cuando voy al de Chuso chateo normal Y... El verificado lo puedo quitar Bueno, tío, pero no quiero quitar mi puto verificado Eh, muy puto verificado, tío Que es mi trabajo, ¿sabes? Alguna vez me pasa que no puedo hablar en algunos chats Sí Sobre todo cuando voy a algún streamer Hay, hay algunos streamers que se enfadan Sí, sí Y ya no solo eso Y hay streamers que hasta Chat, hay streamers que se enfadan De que aparezca un verificado en su chat Y hable Es como que Es como si yo ahora digo Joder, el puto nano ya está aquí, tío Ya está todo el mundo en el chat Hablando con él y tal Y me siento Sí, sí He visto streamers enfadándose, bro Muy fuerte, eh Pero bueno, eso es como Otras muchas cosas, ¿no? La gente es idiota, ya lo sabéis, tío La gente es idiota, tío Eh, por favor Quiero un buen matchup Está Jacks baneado Shit No sé jugar morde A Cali baneada No tengo ningún pick, tío No Riven, adiós Eh, bueno Ya no juego solo Riven, bro Desde hace bastante O sea ¿Qué hago? ¿Un 60% de Riven actualmente? Oye, el otro día estuve viendo, tío Eh, las Estuve viendo las Las stories de Giorgio En la casa de Ereti De De Argentina Y me apetece un huevo ir a Argentina, eh En cuanto esté un poquitín mejor El COVID En En Argentina Me voy para allá del tirón, chat Si lo que necesito es una casa en la que dormir Nah, no En plan, una Pues eso Algún grupo de chavales Como lo de Ereti O No sé si tú vives en alguna De estas también No tengo ni idea Eh Y Y Que me acojan allí Una semana O algo así, ¿sabes? Y hacer un montón Ir y grabar todo el contenido que se pueda, tío Sí, me apetece un montón Me renta que flipas Nada, cuando vaya Cuando pase todo un poco lo del COVID Ya hablaré Hablaré contigo Hablaré con todo el mundo Para ir para allá Y organizar algo guapo, tío Y llegar allí Y de Lierra que flipas, tío ¿Es este mi mejor? Tengo que irme al top echando hostias Y ahora usar otra vez el libro de chitos Partida complicada, eh, chat Estoy intentando hacer la mejor partida que puedo, chat Pero Esto no es tan fácil, ¿verdad? No soy Ya, ya sé que tengo el chat desactivado Eso no quita que de vez en cuando Intente escribir porque Uy, he tirado un exhaust sin querer Eh ¿Os está molando mi Kenen, tío? Está bien perrón mi Kenen hoy, eh No sé qué me pasa Estoy Voy volando, tío Ok, chat Te has esnifado 500 kilos de coca Ojalá, tío Pero no tengo dinero ni para la puta play, tío ¿Qué me estás contando, tío? Aquí en esta casa hay prioridades Play Coca Por eso no tengo la play Que no, chavales Que yo tengo prioridades en la vida Ok Nadie confiaba en mi puto Kenen, tío No, el flash era para pasarles por encima Ha sido un mal flash Uuuu Ya tengo ítem Después de esto que me ha metido Boyd Ah, no, Morelo, ¿no? Se curan un montón Nada, necesito Morelo 100% No me apetece ni mierda Hacer Morelo Pero toca, ¿no? Esta partida hay que hacerlo No, no, necesito Morelo No, no Necesito Morelo Contra Seto, ojal rey Ojal rey Tarik Nada, nada Necesito un Morelo esta partida One shot he out, crack Sí, sí Me voy a hacer Primera parte Es verdad que Ahora con solo pillar Esto es suficiente Y luego Y luego ya Y ahora meto Zonias No sé cómo es el matchup Contra Set No sé si le hago mucho counter O lo he jugado muy bien No lo tengo muy claro Así que tampoco Voy a fliparme Pero creo que le He controlado Creo que le controlo Bastante bien las distancias Que es algo que no suelo hacer Muy bien Como ranger Y es algo que me enorgullece Echad Zonias, ¿no, chavales? Eh... Uf Vale Vale, vale Ahora voy a por lo otro Ahora voy a por lo otro Es que si no La compra era muy mala La compra era muy mala Y me iba a quedar con mucho oro En la... En base Porque me quedaba... Tenía que vender el reloj Para seguir comprando Era una puta liada Espero no perder por el anti-healing Ahora sería un meme Tengo unas ganas, tío De pedir un puto flash ahí Que me comáis la polla, tío Me he desconcentrado, tío Estaba pensando en exterminar al 50% de la humanidad del universo, tío De los seres vivos del universo Y me he desconcentrado, tío Me he desconcentrado, tío Me he desconcentrado No puedes No puedes Pensar En un plan maléfico Para exterminar al 50% de los seres vivos del universo Y a la vez intentar jugar Kenen Hay que concentrarse, ¿vale? Focus, chat Ay, me podría haber puesto el smite Oh, qué mal, qué mal, qué mal Tenéis absoluta razón Tenía que no me he puesto el smite ¡Eh! ¡He ganado una partida! ¡Cuando quieren! ¡Eh! GG, chat Espero que os haya gustado, tío ¡Woo! Además, ha sido una partida bastante guapa Y bastante clean, tío Yo, qué de gente Allí viendo el stream What the fuck Muchas gracias, chat Muchas gracias a todos por estar aquí hoy Sois la polla, tío Sois como mi Kenen, tío Chau, tío Gracias por ver el video.